Llamé a la doctora Celia Viera, que era la representante de la OPS en Ecuador y le dije que queríamos develar una placa de agradecimiento a los Penses que cuando podía venir a jugar aquí, fijamos la fecha, vino, develamos la placa, hicimos un recorrido primero por todo el hospital, develamos la placa, fuimos a mi oficina y ahí la doctora Viera me dice, realmente quiero felicitarlos. Entonces, los cinco técnicos coincidieron en que estabilizar este hospital iba a llevar entre dos años y dos años y medio y ustedes lo han hecho en seis meses. La respuesta nuestra fue, si hay algo por lo que nos tienen que felicitar es porque fuimos buenos alumnos, ustedes nos dejaron unos deberes y nosotros todos los días, a ver, hoy nos toca esto, y fuimos tajando hasta llegar a esa conclusión. En noviembre, fin de noviembre del 2011, un jueves, me llaman a alguien del hospital y me dice, mañana lo van a secuestrar. Ah, qué bien, muchísimas gracias. ¿Usted no va a venir, no? Sí, voy a ir, estaré ahí a las ocho, ocho y media, como estoy todos los días. Pero mire que lo van a secuestrar. ¿Cuál era el esquema de los trabajadores? Tomaban al presidente, lo encerraban en la lavandería y le obligaban a firmar un contrato colectivo. Entonces, yo convié con esa persona y llamé a mis queridos pandilleros y le dije, mañana, ocho y media, yo voy a estar en el hospital, espero que ustedes, un grupo, me acompañen y como ya me conocen de ocho años que trabajamos juntos, lo que yo hago ustedes es así. Esto no es una cosa común, no, o sea, es una forma de medir fuerzas porque eso es lo que se pretendía. Entonces, llegué, bajé de mi carro, del lado derecho, frente a la lavandería, había 10, 12 trabajadores y del lado izquierdo, 10 chicos míos. Ahora, estos chicos míos son de esos que hacen así y no se fundan. Les sale una cosa por acá, o sea, por acá hay. Casi un clóset de dos puertas. Entonces, llegué, saludé a los trabajadores y me fui con mis chicos para mi oficina. Yo estaba llegando a mi oficina y el secretario del sindicato llama a mi secretaria y le dice, el presidente ha venido con guarda de espalda. Mi secretaria le dice, el señor Keynes no necesita guarda de espalda y usted debería ser más observador porque la mitad de los jóvenes que están ahí hace seis meses que trabajan en el hospital. Entonces, no son guarda de espalda. En este compromiso con la sociedad, en el tema de las pandillas, hay que dar alternativas, hay que dar soluciones. Entonces, como yo no los podía contratar con un sueldo, les ofrecí trabajo, pero trabajo hay que pintar esto, pásame un presupuesto, cuánto me cuesta. Para darle solo un ejemplo, tenía que pintar emergencia y observación, le pido al área administrativa nuestra que me cotice hacerlo con nuestros trabajadores y cuánto se ha demorado. 2.500 dólares, 5 días. Entonces, llamo a Ricardo Guerrero, que es líder de Master of the Street, que es una organización pequeña, no tiene más de 3.000 familiares, y le digo, quiero este trabajo. ¿Cuánto te demoras y cuánto me cobras? Si nos lo entrega a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, lo terminamos. Y le cobro 700 dólares, versus 2.500. Digo, ¿qué? Fue el negocio. Dijo, no estoy caro, ¿no? Digo, no. Está bien. Yo llegué a las 8 de la mañana, estaban ahí afuera, y dicen, jefe, ¿qué queda más temprano? Que ya terminamos. Ya te digo que ya terminamos, tampoco voy a venir a hacer eso. Mañana. En ese nivel del intento de fuerza, cuando un empresario tiene que tener capacidad resolutiva, tiene que decir, a ver, este es el problema, ¿cuál es la solución? Y arriesgarse en la solución. No siempre las soluciones están escritas en libros. Yo les puedo garantizar que no hay escrito en ningún lado que un presidente de una compañía llame a un grupo de pandilleros cuando tiene un problema laboral. me llama, después de que coloco mi secretaria, me llama a mí y dice, presidente, tiene que bajar, los trabajadores quieren hacerle un reclamo. Y bueno, en un rato bajo. No, tiene que ser ahora. Como no soy muy honesto, mi respuesta fue la única que me pone horarios a mí en mi señora. El recto, no. Y en media hora, bajaré. Bajé, les pedí a los chicos, antes de bajar, y por eso el tiempo, hice un recorrido con todos mis chicos por todo el hospital. Parecía, y vamos a ver. ¿Cuál era la idea? A ver, si vamos a llegar a un arreglo, vamos a llegar a un diálogo, conversemos. Por la fuerza no vamos a llegar a nada. Y hay veces que un empresario tiene que mostrar su energía para que la otra parte no le quiera poner el pie en la cabeza como pasó en la sociedad protectora en los últimos 20 años. Recorrí todo el hospital, cuando fui al comedor para reunir los trabajadores, le dije a mis chicos, a ver, ustedes se quedan acá. Entré, y el secretario estaba arengando, arengando. Entonces, bueno, es la hora de arengar. Entonces empecé cada vez que decía algo que no era cierto y punto de orden. Eso no es así, eso es así, 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 así. Cuando yo termino mi exposición, los trabajadores me aplaudan. Cuando me voy, el secretario le reclamó, oye, me están aplaudiendo, me dan la razón. Y se paró un veterano del hospital y le dijo, ¿y si la tiene? eso generó ya una buena visión de los trabajadores que las cosas podían cambiar. En diciembre de ese año, el intento fue en octubre, en diciembre, hicieron una paralización. Yo llegué al hospital, estaban ahí como 60 trabajadores, sin hacer su trabajo, sin ocupar su trabajo. Llamé a mi abogado, me fui al Ministerio de Recursos Laborales, y la Constitución dice que es prohibido la paralización. Yo denuncio que hay una paralización en el hospital, mandaron dos inspectores de trabajo y a la semana, la semana siguiente, el secretario del sindicato, el segundo y el tercero, estaban afuera con listo bueno. ¿Qué es eso? Es utilizar la ley, la Constitución, para hacer cumplir a alguien con sus compromisos. En todo este proceso hemos tenido yo arranqué diciéndoles que creo mucho en Jesús, entonces creo que Él ha sido fundamentalmente el gestor de todo esto. Y dentro de los términos ¿qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo tengo? Ah, no. ¿Dicen minutos? ¡Uuuh! Me quedo salud y favor. A ver, hospital en crisis, en coma, y uno tiene que tomar desastros grandes. Cuando está una cosa muy mal, uno tiene que atreverse a decir, voy a convertir el hospital León Becerra en el primer hospital ecológico de Latinoamérica. Suena una locura, pero eso estamos haciendo. El éxito a veces necesita una dosis de locura. No que no es una locura de locura, es una locura de un hombre con experiencia, con muchos años de trabajo, con un conocimiento académico, que dice, ok, si yo no propongo algo que suene muy alto, no voy a lograr nada, me voy a quedar en el mismo lugar. Hoy nosotros somos el primer hospital del Ecuador que ha sido ingresado como miembro de la red de hospitales de Latinoamérica. Somos el primer hospital del Ecuador que maneja sus desechos, equipos obsoletos, a través de empresas que están calificadas, certificadas para hacerlo. En el caso de los desechos tóxicos, cortocruzantes o hospitalarios, con una empresa que es la D, en el caso de los equipos con intercia, es una empresa que recicla y lo no reciclable lo envía a Canadá para un proceso técnicamente más avanzado. Con intercia tenemos el sexto certificado de buen uso de estos equipos obsoletos que normalmente iban a bordaderos y contaminaban. Como me quedan solo cinco minutos, yo prefiero dedicarlos a que ustedes pregunten y pregunten por favor lo que les salga, lo que tengan ganas de preguntar. No nos preocupemos en elaborar mucho la pregunta, sino en decir lo que les parece sobre esto que yo les acabo de contar. Qué terrible. Le doy otro ejemplo. de hospital en coma, hoy nosotros tenemos empresas, una de ellas que va a invertir 2.300.000 dólares en montar una unidad cardiológica y una central de imágenes y otra que va a invertir 2.800.000 en montar tres unidades de cuidado intensivo, una pediátrica, una cardio y una de adultos. No hay ninguna pregunta. Con esto hay un bizcocho. A ver. ¿Se animan a un pibre a los chicos? Pregúntenlo. Lo que uno no pregunta después le da a la casa y dice uy, ¿por qué no le pregunté tal cosa? Pero de ahí no les puedo dar mi celular a todos. Ricardo, quizás a los jóvenes les podríamos decir ¿dónde queda el hospital? No saben dónde está el hospital. Yo tampoco hasta que tuve que hacerme cargo. Eso está en el Hoyas Paro 2402 y Bolivia y cuando tengan ganas o cuando digan no tengo nada que hacer vayan yo estoy en la presidencia desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde así que pueden visitarme y para darles una noción de cómo uno tiene que ser creativo cuando uno tiene recursos es más necesario. Yo he hecho alianzas con todas las universidades ¿por qué? porque no tenía recursos para contratar gente entonces he hecho alianzas para que los estudiantes ustedes puedan hacer prácticas. Un hombre de marketing como el otro tiene que hacer un análisis de mercado y ver qué alternativas de solución tiene para eso he hecho alianzas por la Salesiana con la Universidad Politécnica con la SPOR con la UES la UES están yendo estudiantes de medicina y esta mañana tuve la llamada del Bici Jiménez para que los estudiantes de enfermería o licenciadas en enfermería puedan hacer sus prácticas en el hospital estoy en el hogar de Huérfanos desarrollando un proyecto de nutrición con la Universidad Católica y la Universidad de Buenajil para poder aportarle al país soluciones o recomendaciones en cuanto al tema nutricional y una cosa que me dentro de nosotros hemos enlojado en la escuela del jardín en la escuela del jardín panillo también de la comunidad y una cosa que me alegró muchísimo en las evaluaciones médicas los niños del hogar están mejor alimentados que los niños de la comunidad no es que me alegre que los niños de la comunidad no estén bien alimentados sino que quiere decir que no estamos haciendo tan mal nuestro trabajo con esos niños y nos estamos alimentando de la manera correcta los niños que tengo ahí tengo 68 niños no son huérfanos solo dos son huérfanos los otros son niños de hogares disfuncionales un 28% abusados sexualmente hijos de drogadictos de borrachos de prostitutas casi un 22% de los niños son hijos de prostitutas las mujeres se están cansando muy rápido de los hombres cambian de esposo cada dos años ustedes no hagan eso pero está pasando en nuestra ciudad yo recibo un niño con un abandonado con una señora y un señor que no es el padre la señora tiene